Los comerciantes de estos establecimientos, ubicados sobre la carrera 12 calles 19 a la 20, manifiestan estar perjudicados desde que la concesión vía Los Comuneros pavimentó la vía o avenida Santander y dejó unos peraltes altos, perjudicando los accesos y salidas de vehículos, exponiendo los automotores a daños en la parte inferior de los carros. Los comerciantes anuncian petición formal de arreglo a la vía ante la autoridad que competa. Y el aguijón seguirá picando.